con mi acento, cosa que me hace mucha ilusión, ya no tendré que aprender la C y la Z y por otro, bueno, el significado de los 10 años, para mí, primero que todo, estoy agradecido con la vida y con Dios porque, como decía, se dice fácil, pero tienen que ocurrir muchísimas cosas y además uno es lo último que ha hecho, entonces, de nada me hubiera servido tener mucho éxito cuando gané la academia, todos lo saben, que no fue así, que no lo tuve al principio, que tuve que hacer una carrera con el tiempo y, por otro lado, le agradezco que haya sido así porque prefiero mil veces a 10 años decir, bueno, hoy estoy pasando mi mejor momento, a decir, bueno, tuve mi mejor momento y hoy, bueno, estoy viviendo de lo que tuve, al contrario, más que nunca, hoy los planes se abren, las puertas se abren en los países y las fronteras se están rompiendo, llevamos 15 países donde se editó El Vida no existe, el último, Portugal, que es mi primer país de no habla hispana, donde se lanza un disco mío, con fascinación en portugués, que además es tema de telenovela allí, acabo de estar ahí también para el lanzamiento en dos conciertos de Pablo Gonzo, que es con quien hago el dueto en portugués, y bueno, y empiezan a salir también más oportunidades, ¿no? Después de España, Venezuela, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Colombia, Ecuador, Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina, ahora, pues como te decía, también Portugal y la próxima semana estoy volando a Río de Janeiro también para estar en Brasil, haciendo...